¡Suscríbete al canal! En 2016, por supuesto, está la editorial Norma, que se encarga de publicar estos tomos del manga de Pokémon, pues va a publicar en España el primer número de la saga de Pokémon Oro, Plata y Cristal, como ya he dicho, del manga de Pokémon. Este tomo será el quinto de la colección global, que continúa a las sagas de Rojo, Verde y Azul, que eran los tomos 1 y 2, y amarillo que eran los tomos 3 y 4, para que os quede un poquito más claro. Y que nos incorpora una gran cantidad de nuevos personajes en las aventuras por la región de Yoto. Este primer tomo de Oro, Plata y Cristal, nos encontraremos con la recopilación de los dos últimos tomos dibujados por Mato, antes de ceder el relevo a Yamamoto, por lo que estamos ante un tomo de 444 páginas, que saldrá a la venta, como ya he dicho, el 23 de junio, al precio habitual, como siempre, de 12€. Es decir, va a tener muchas más páginas de lo habitual, encima sigue siendo del anterior dibujante, por así decirlo, que lo he dibujado antes. Es el último que ha hecho, tiene muchísimas más páginas, y va a ser al mismo precio habitual, así que no estaría nada mal que al menos le compráramos, ¿vale? También, por otro lado, el 22 de julio, se publicará el último tomo, que pone fin a la colección global, con el número número 30. Y esto les estoy hablando del tomo número 5, de Negro y Blanco, aventura que de momento no será continuada por la saga de Negro y Blanco 2. Desde la editorial Norma, no descartan, más adelante, llegar a publicar esta saga, por el momento, prefieren centrarse en sacar el resto de sagas intermedias. Intentarán lanzar también, el mismo 22 de julio, el tomo número 6, el segundo, de Oro, Plata y Cristal. Aunque, como ya sabéis, siempre dependen de la aprobación de lo que diga de Pokémon Company, para poder realizar todas estas pequeñas publicaciones, ¿vale? Que aunque no solo pensar en cómo seguir, o incluso hacer el propio manga, no solo eso, lo tienen que imprimir, tienen que hacer muchísimas copias, y luego encima Pokémon les tiene que dar como la aprobación, para decir, sí, ese día los puedes poner a la venta, o no los puedes poner a la venta, tienes que esperar unos días más. Pero bueno, eso ya es cosa suya, son lo que tengan que hacer ellos, y bueno, yo se los informo, como ya sabéis, de las nuevas cositas que salen sobre el manga, o lo que sea de Pokémon, en este caso ha sido el manga de Oro, Plata y Cristal, que como ya he dicho, llega a España el próximo 23 de junio, como ya sabéis, por la editorial Norma, que es la que se encarga de publicar estos nuevos mangas de Pokémon. Y no lo puedo alargar más, porque es lo que he encontrado sobre estos dos nuevos tomos de Pokémon, así que nada más, espero que al menos os haya quedado un poquito más claro cuando salen los siguientes tomos, y que sigáis comprándolos para hacerlos con la colección entera de este manga, que yo ya tengo un par de ellos y están muy bien. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, y nos vemos en los próximos, ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! ¡Gracias!